Aquí en mi cocina, y en el estudio, y el que estamos estrenando. Ven y encuéntralo todo en la Feria del Hogar del 3 al 20 de septiembre en Corferias. Hola, hola, soy Cristina Hurtado y esta es una invitación para todos ustedes para que se vengan a Corferias, a la Feria del Hogar. Pabellón 4 está en número 100, les tenemos cosas hermosas para todos ustedes, Cris by Cristina Hurtado. Nuestro producto innovador para la Feria del Hogar es material neumático recuperado. Hacemos billeteras, bolsos, portátiles, cosmetiqueras con el material neumático para ayudar al medio ambiente y para crear conciencia de que debemos cuidar más el planeta. Vengan a la Feria del Hogar, hay precios muy cómodos y estamos todos con el gusto de atendernos. Ven y encuéntralo todo en la Feria del Hogar del 3 al 20 de septiembre en Corferias. Gracias.